Música Mi nombre es Gravín Zúñiga Soy de San José, capital de Costa Rica Estudié en el Instituto Nacional de Aprendizaje de INAH Bueno, al entrar al INAH entré con muchas inseguridades Demasiadas inseguridades Siempre fui muy temeroso y demasiado inseguro Y nunca quise creer en mí en ese momento Dejé los estudios porque siempre quise estudiar peluquería Vivo en Ipiz, La Mora, Urbanización y el Progreso La gente de acá de Ipiz es gente muy humilde, trabajadora, luchadora Intenta siempre salir adelante por las personas y sus familias Alrededor de los 14 años me di cuenta que acá en Setillal había un INAH Entonces fui a hacer la consulta para ver a qué edad podía entrar uno Y conocer las instalaciones Desde ese momento supe que mi lugar estaba en el INAH Y estudiar estilismo que siempre fue lo que más me apasionó Hubo que jalarle muchas veces las orejitas y que se pusieran las pilas Y él me decía, mami no puedo, no puedo, no puedo Y yo le decía, siga adelante, usted va a poder, usted es capaz Y se convirtió en lo que es ahora El INAH nos ha demostrado que con esfuerzo y dedicación y mucho estudio podemos salir adelante No es fácil, porque no es fácil, cualquier estudio es muy difícil Pero el INAH da una formación excelente Mi profesora ha sido, como decirlo, un ángel en mi vida Ella siempre fue la motivación para poder seguir adelante Bueno, parte de mi familia también, verdad Pero ella siempre estuvo ahí presionando y presionando y presionando Hasta que se logró el objetivo, verdad Al principio yo era muy temeroso, siempre lloraba por todo Porque era por todo Cuando Graven inició aquí en este centro de formación Que vino con mucho entusiasmo, muy temeroso, pero con muchos deseos de aprender Sí, noté a un joven, un niño joven, bastante deseoso de superación Con muchas situaciones difíciles que tenía en su hogar Pero sí con muchos deseos de aprender El INAH para mí es una fuente de formación integral En lo personal me ha formado Este proyecto de Olimpiada me ha ayudado a mí como recurso valioso a nivel de currícula Para los jóvenes del INAH las WorldSkills son una vitrina de oportunidades Es reconocer a nivel país lo que hacemos Lo que el INAH logra a nivel de la oferta formativa que tiene Cómo vemos a la persona participante como un ser integral Donde no solamente les enseñamos el área técnica Sino también les enseñamos a ser parte de la vida A ser parte del grupo de personas trabajadoras que necesita nuestro país Yo y Valinas de 7 de la mañana a 7 de la noche De lunes a viernes, los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la casa de la profesora Para poder lograr con buena capacitación y buena precisión Todos los proyectos que siguen a trabajar en su momento Pasamos de medirnos entre nosotros mismos Pasamos a medirnos con países que tienen años de estar trabajando en esto El estilismo requiere de mucha práctica De mucha imaginación, de mucha creatividad Y esta competencia a nivel internacional, a nivel mundial es de pura creatividad Ahora quiero pasar todos mis conocimientos a otras personas Porque eso fue lo que hicieron conmigo A mí me explotaron, mi profesora me dio de tanto, pero tanto, tanto, tanto Que eso es lo que yo quiero dar a otras personas Entonces por eso a mí me llena de satisfacción ahora trabajar en dando clases Porque sé que estoy capacitando gente desde cero también Que están empezando desde cero, igual con sus inseguridades, con sus cosas Y ayudarlas a superarse para mí va a ser algo muy satisfactorio Yo motivo a los estudiantes a hacer obras de arte y hacer trabajos buenos Si a uno no le gusta, si a uno en lo personal no le gusta estar en ese ámbito de limpiada y competencia Pues jamás lo voy a poder transmitir Pero si a mí me gusta, me satisface hacerlo, ellos lo pueden lograr El mayor conocimiento que me dejó fue creer en mí Eso para mí es lo más principal El que ahora yo digo, creo en mí de verdad Sé que puedo lograr muchas cosas Sé que puedo lograr todo lo que yo me proponga en la vida No estancarme como antes, que decía no puedo Entonces para mí esa es la mayor ganancia que me ha dejado Orwell Skills Gracias por ver el video